Exhortar a toda la población que se vacune, por favor, que acuda a los diferentes módulos de vacunación que están en este momento en diferentes municipios. Se está vacunando población de 18 a 29 en Cuautla, con Pfizer y con AstraZeneca segunda dosis. Esta de Cuautla es primera dosis y en otros municipios como Puente de Ixtla se está llevando a cabo vacunación segunda dosis. Pero independientemente de cuál sea la vacuna que se tenga, hay que vacunarse, por favor. Es la única manera que tenemos de disminuir la mortalidad y la letalidad en nuestros pacientes infectados por COVID.